¿Estás cansado de que te recomienden inversiones en donde solo podrás generar un 5, un 8 o ya máximo y con muchos trabajos un 10% de rendimiento anual? Sonó como infomercial, ¿no? Pero es cierto, si estás buscando generar rendimientos por arriba del promedio del mercado, el día de hoy te voy a platicar sobre tres formas, o más bien, de tres instrumentos diferentes en los cuales puedes invertir y generar rendimientos por arriba del 15% anual. Y retomando el infomercial o copiándole a Badabun, el último te sorprenderá. Te puedo adelantar que obtendrás un 200% o inclusive más de un 200% de utilidad en menos de un año. Amigos, antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, les recuerdo que en el canal hablamos de diversos temas de educación financiera, pero centramos principal atención abordando las diferentes opciones de inversión que existen, para que de este modo hagamos que nuestro dinero comience a trabajar por sí solo. Así que si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, actives la campanita de notificación y además te unas al grupo de Telegram del canal para que formes parte de esta comunidad de inversores. Por último, quiero agradecer a mi amigo César Augusto, ya que en el último video que subí sobre mi experiencia en HeyBanco, nos hizo la recomendación del tema de hoy. Me pidió que hablara sobre inversiones que generen rendimientos del 12% o 13% anual, así que empecemos con ello. Pero antes de todo, recuerda la regla máxima de las inversiones. A menor riesgo, menor rendimiento. Y a mayor rendimiento, mayor riesgo. Actualmente, el instrumento más seguro del mercado es la deuda gubernamental, como los CETES. Y la tasa de este instrumento se sitúa en el 5.2% a 28 días. Así que cualquier otro instrumento, y sobre todo si nos paga más que CETES, sería considerado como de mayor riesgo. Y aquí el aviso de renuncia de responsabilidad. Recuerda que yo solo hablo sobre opciones atractivas de inversión, pero siempre existe un riesgo implícito, hasta en los CETES. Entonces, si quieres invertir en cualquiera de las opciones que abordaremos, te recomiendo que realices un análisis para que tomes decisiones acertadas de tus inversiones. Y con ello, disminuye significativamente el riesgo que existe. Pero bien, de la primera inversión que te platicaré, y que ya he abordado en anteriores videos, es el crowdlending. Esta es una nueva tendencia financiera que está basada en una economía colaborativa. Y consiste en el préstamo de dinero entre particulares y o empresas. Y su gestión se realiza a través de plataformas fintech. En otras palabras, es un mecanismo de financiación y alaves de inversión entre particulares, y en donde una plataforma online funge como intermediario financiero. Pongamos un ejemplo de esto. Supongamos que yo quiero un préstamo de 100 mil pesos, pero las instituciones bancarias tradicionales me cobran una tasa de interés elevada por este crédito, superior al 40% anual. Entonces, opto por solicitar este crédito a una plataforma fintech, la cual, como tengo un buen historial de crédito, me cobra máximo un 22% de interés anual, casi la mitad de lo que me cobra el banco. Esta empresa de tecnología financiera analiza la solicitud y si es viable, la suba a su plataforma y decenas o cientos de inversores como tú, podrán tener la posibilidad de fondear con su dinero y a sus posibilidades este préstamo. En muchas plataformas, puedes prestar desde los 200 pesos. Así que como tú estás prestándome este dinero, la tasa de interés que pagaré será para ti y para aquellas personas que hayan fondeado el crédito. Y a la plataforma fintech, por fungir como intermediario, por realizar el análisis de la solicitud y prestar su plataforma, se le pagará una pequeña comisión por ello. Como ves, el proceso es muy fácil y muy atractivo, tanto para los solicitantes de crédito como para los inversionistas, ya que nos permite copiar prácticamente el negocio de los bancos, prestar dinero y recibir intereses. Plataformas fintech que utilizan este modelo de inversión, a decir verdad, existen muchas, pero no todas son buenas. En lo personal actualmente, yo solo utilizo a una, Adupla.mx, ya que es una institución autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El máximo organismo regulador de las instituciones financieras aquí en nuestro país. Abrir una cuenta, realizar el proceso de contratación e invertir, es extremadamente sencillo y rápido. Si acaso, te tomará de 10 a 15 minutos. Dupla nos promete rendimientos promedios del 19% anual, pero esto dependerá de los perfiles de riesgo a los que les quieras prestar. Aquí se manejan tres categorías y cuatro subcategorías diferentes para clasificar el riesgo del crédito, siendo los A los de menor riesgo o menor posibilidad de impago. Pero, como ves, en este apartado los rendimientos que podemos conseguir van de un 12 a un 18% anual, aunque puedes conseguir hasta un 34%, pero considera que también tienes más posibilidad de impago. Actualmente te puedo decir que tengo como un año y medio invirtiendo en la plataforma, y mi rendimiento anual asciende al 17%, pero también tengo que comentar que mis préstamos principalmente han sido en prospectos de mediano y alto riesgo, es decir, clasificaciones B y C, así que tengo algunos créditos que no han sido pagados. Como vemos, de 34 préstamos que he hecho, 6 tienen retraso, así que aproximadamente tengo una cartera amorosa del 17%, pero a pesar de esto mi rendimiento sigue estando por arriba del promedio del mercado, igual con un 17%, esto ya considerando los pagos, atrasados y comisiones de la plataforma. Un punto muy importante a comentar, es que si mal no recuerdo, puedes abrir tu cuenta con solo $2,500 pesos y empezar a prestar desde los $250 pesos. Recuerda que si tú también quieres invertir aquí, puedes utilizar mi código de referidos al abrir tu cuenta, y Dupla solo por ese motivo te va a regalar $100 pesos que se verán reflejados en tu cuenta, y los cuales tú vas a poder prestar. Pero bien, hablemos de nuestro segundo instrumento, y por supuesto, será enfocado a la bolsa de valores. Invertir en la bolsa muchas veces puede causar miedo, ya que podemos llegar a pensar que requerimos de mucho dinero y de muchísimos conocimientos para poderlo hacer, pero esto no es del todo así. Existe algo que se llaman exchange traded funds, o por sus siglas en inglés, ETFs, y por si no los conocías, te explico brevemente sobre qué consiste este instrumento. Básicamente, se tratan de fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores, es decir, son canastas de activos que pueden invertir en diferentes productos cotizados, como acciones, bonos, divisas, metales o diversas cosas más. Así que solo invirtiendo en un solo ETF, podemos estar invirtiendo indirectamente en decenas, cientos o inclusive en miles de activos, y el que te recomendaré el día de hoy es nada menos que VGT. Este es un fondo administrado por Vanguard, el cual nos permite la participación accionaria en las 338 empresas más importantes del sector tecnológico. El top 10, o las 10 principales compañías, te las muestro aquí. Vemos empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard y PayPal. De hecho, estas 10 posiciones representan más del 50% del valor total de la cartera, así que buena parte del comportamiento de VGT dependerá de estas compañías, aunque a decir verdad, son las empresas predominantes en su sector, y las cuales han tenido revalorizaciones asombrosas. Al invertir en este ETF, podemos conseguir rendimientos muy atractivos. Los últimos 10 años nos han demostrado una tasa de rendimiento anualizada superior al 23%, y si solo nos centramos a los últimos 5 años, superior al 36%. Así que por este simple hecho de comprar VGT, vamos a invertir en más de 300 empresas y obtener rendimientos muy superiores al promedio del mercado. Actualmente, este fondo tiene un valor por título de 9600 pesos mexicanos, pero existen plataformas como GBM Plus que nos permiten comprar títulos fraccionados, es decir, comprar la parte proporcional del título con el dinero que tengamos. Por cierto, aquí también te traigo una promoción. Si usas mi código de referidos al abrir tu cuenta, GBM Plus te regalará tu primera acción con un valor de 250 pesos. Y bien, finalmente te voy a hablar sobre una inversión que puede darte más de un 200% de rendimiento en menos de un año. Por supuesto, será sobre criptomonedas. Pero antes de decirte sobre la cripto que puede otorgarte esta utilidad, quiero volver a hacer énfasis que mientras mayor rendimiento, también existe mayor riesgo. Y en este caso, el mercado criptográfico es uno de los más volátiles del mundo. Así que si quieres invertir en el activo del que te platicaré, tienes que tener estómago de acero y no preocuparte por los movimientos estrepitosos del mercado. Solo tienes que cerrar tu billetera y no volverla a abrir hasta que escuches que nos encontramos en otra temporada alcista. ¿Has escuchado de Chiba Inu? Esa criptomoneda que comenzó como un meme y ahora ha ido mucho más allá, llegando a colocarse en el top 10 de las criptos con mayor capitalización. Pues esta vez no te voy a hablar de ella, sino más bien te voy a hablar del Dockkiller o Leash, la cual también forma parte de la familia de Chiba Inu junto con Bon. Leash es una criptomoneda que opera bajo la plataforma de Ethereum y que tiene un suministro muy pero muy bajo. Su suministro total solo asciende a los 107,646 tokens, lo cual es una gran ventaja para la revalorización de la moneda, pero puede ser una desventaja al corto plazo, ya que esto también propicia la volatilidad. Al existir tan poco supply, una ballena puede vender gran parte de sus tokens y hacer que el precio caiga a niveles alarmantes, o bien hacer que ascienda a niveles inimaginables. Actualmente Leash, de acuerdo con CoinMarketCap, tiene una capitalización de mercado de 135.7 millones de dólares y cada token oscila el precio de los 1.268 dólares. Al Dockkiller lo podemos adquirir en algunos swaps y exchange, como ShibaSwap y Uniswap, pero también en Hotbit, que en este último es en donde yo lo he adquirido. Como vemos, Leash llegó a tocar el precio de los 4.500 dólares y posteriormente sufrió un gran retroceso, hasta los valores que actualmente tenemos, pero esto no es algo centralizado a esta criptomoneda, sino más bien es algo que hemos visto estas últimas semanas en el mercado en general, ya que ha sufrido un retroceso bastante importante. Dependiendo a cómo se siga comportando las siguientes semanas o meses, podremos ver que el precio descienda de los 700 a los 800 dólares, que sería el siguiente soporte y el principal del criptoactivo, o bien que lo volvamos a ver por arriba de los 4.000 dólares, lo cual creo que tarde o temprano tendrá que pasar, sobre todo por el gran proyecto que se está ejecutando para Shiba. Así que si tenemos paciencia y tenemos por lo menos una visión de 12 meses, seguramente volvamos a ver que Leash toque nuevamente sus máximos, lo cual nos daría una utilidad aproximada del 240%, incluso podremos esperar aún más y no solo porque esta clase de activos y con esta clase de valores agregados, regularmente en periodos alcistas rompe máximos, sino además porque también podemos invertir las criptomonedas que tengamos en nuestra posesión. Hotbit nos permite hacer esto en tres periodos diferentes, en T1 con un rendimiento anualizado del 6% o a un plazo fijo de 30 y 90 días, con un 10 y 15% de rendimiento respectivamente. Y esto es justamente lo que yo hago con mis criptomonedas. Como puedes ver, en Hotbit tengo invertidos a Shiba Inu, a Bon y a Leash por periodos de 90 días, ya que estoy tratando de utilizar el interés compuesto lo más que pueda a mi favor y buscando también las mayores utilidades posibles. Además, tengo pensado hacer holding con todo este ecosistema por algunos años y estoy tratando de aprovechar las caídas del mercado para ampliar un poco más mi posición. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Como puedes ver, existen muchas alternativas de inversión para obtener rendimientos atractivos y no solo conformarnos con un 8% anual. Sé que en cada apartado de los que abordamos hoy, existen otras entidades o activos que nos pueden otorgar incluso mejores rendimientos. Por ejemplo, en la bolsa de valores, en lugar de invertir en ETFs, podemos invertir en una acción altamente especulativa y que nos prometa revalorizaciones asombrosas. O en el caso de Leash, en lugar de invertir en esta cripto, podemos invertir en alguna otra cheatcoin. Pero a decir verdad, dentro de las inversiones catalogadas como alto riesgo, me gusta abordar las más conservadoras, que tengan algo tangible como respaldo y además que tengan una probabilidad de éxito bastante buena, ya que de no ser así, no estaríamos invirtiendo, estaríamos apostando. Y como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes. Así que, te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. En cada lugar.